los habitantes de una torre de departamentos tuvieron que ser evacuados durante esta madrugada el riesgo era latente ya que un vehículo y una camioneta estaban siendo consumidos por el fuego esto sucedió en la calle josé maría cordero al cruce con la calle bernardo reyes en la colonia jardines de los poetas en el municipio de guadalajara el incendio estaba fuera de control además había un derrame de gasolina lo cual complicaba la situación rápidamente bomberos se movilizaron al lugar y comenzaron a combatir las llamas poco a poco las personas eran evacuadas para evitar algún otro incidente luego de 30 minutos de maniobras el incendio quedó controlado la dueña de uno de los vehículos indicó que ella sospechaba de que se trató de un acto de vandalismo por lo que dio su versión a policías para las investigaciones necesarias reportó para la guardia nocturna enrique robles